Esa es, entonces las dos puertas que se pueden abrir son la 202 con una llave que yo no tengo ahora y la 204 con una llave que yo si tengo ahora, vamos a ver Parece una habitación normal No me voy a interactuar con esas dos puertas, una cama y un cuadro, creo que es una llave y una cortina del susto, una cortina del susto Tengo la llave del ascensor para empleados, ¿sí? Susto Susto Ojo No susto todavía, pero lo va a ver claramente, me estoy cagando que flipas Me hago caquita Acabo de acordarme, y ahí hay fotos, acabo de acordarme de que en el café, no sé qué, decían aquí hay un agujero, no sé qué Y yo nunca entré por ahí, creo que ese es el factor diferencial del juego, ese va a ser un camino, o sea, un camino que va a llevar a otro final o algo Porque, o quizá todavía puedo volver ahí, pero al hacer el viaje en el este, no sé, debía haber investigado eso más veces En el caso es que aquí hay algunas cositas para investigar Vale, maleta y cama llena de fotos, primero maleta Voy a probar con, o sea, no tengo ninguna pista, pero si pongo home, no Y si pongo, palabras de cuatro letras en inglés Dome es una palabra, de hecho, no Tome es otra palabra, de hecho, no Ah, gnome, esto existe Mom Lome Yo qué sé Igual cura, eh ¿Os imagináis? De hecho, ah, espera, espera, espera No tengo ninguna pista Lo voy a, lo voy a solucionar Sin, es cuatro a cuatro posibilidades, ¿no? Tiene que haber la pista para abrirlo de, lo de al lado A ver, fotos son parciales por toda la cama ¿Qué es esto? Serán fotos de James Porque ya estoy viendo yo más o menos a Las jetas y demás Estoy tocando loco en mi puto cadáver Ojo Una X Parece que, ah, parte de la foto ha sido tachada con un rotulador Pone no sé qué, towa Deck, no sé qué, towa Liquor, towa Guide No veo nada más Ah, ¿se puede escribir pene? Creo que sí Y no, no se puede escribir pene porque no me deja poner la P Así que Aquí está la pista Ahora está abierta Ah, o sea que se puede salir a La 204 comunica con la 202 Y ahora podría entrar desde ahí Ok Vale, no sé si voy a necesitar algún otro documento O ya puedo hacerlo con lo que tengo Vamos a checar otra vez la foto de esta tochunga Eso ha sido ¿Lo habéis oído eso? ¿Ha sido en mi casa? ¿O ha sido en el juego? Porque ha sonado en mi puta casa O sea, ese sonido ha estado logradísimo ¿Habéis oído eso, gente? Espero que haya sido un vecino Si tengo el Pyramid Head ahí en la puerta, su puta madre Vale, necesito algo para limpiar la foto En plan, está hecho con rotulador ¿No puede limpiarlo con un poco de alcohol o algo así? Quizá necesito buscar un poco de alcohol o algo así Vamos a hacer una última prueba random Que es que me gusta sacar las cosas por Cosas random ¿He llegado a poner gel? Creo que he llegado a poner gel Para este juego me... He puesto gel, tú Hostia, qué mal rollo, loco No es gel, ¿no? No es gel Poder poner gel Me da cosita Poder poner gel aquí Qué guapo Puedo poner hal O hol O hul Puedo poner gel Hubiera estado guapo que hubiera sido gel La... La contraseña Y puedo poner... Poner... Eh... Ah, eh... Bueno... Ya que sé, voy a seguir con lo mío Mara Mart Mar Mar Marp Eso puedo poner Meri, tío Era... Era... Buena idea eso Puedo poner Mama Ah... Pero limpiar... Eh... Ok Puedo poner Mama O puedo poner... Ah... Lama O Kama O Hama O Tama O Tama O... 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 Vale, sí Que vamos a seguir de aquí Que supongo que es puta merda Ah... 312 Y ascensor de empleados Vale Ah... Nada Ah... Tengo que ir a ascensor de empleados Porque... Ah... Sí que se pueden hacer más cosas Digo, si no se puede ir a ningún... A absolutamente ningún sitio más Entonces sí que tendría que descubrirlo Con lo que tengo Pero... Ah... Tengo la llave de ascensor para empleados Así que... Ah... Dicho esto ¿De dónde cojones está la puta puerta del ascensor? Ah... ¿Dónde pone una E de elevator? ¿Puede ser? Y vamos a ir por dentro Porque... Soy todo listo De hecho vamos a... A guardar Ah... Un escopetazo seguro que funciona Un escopetazo funciona con todo Vale Ah... Ascensor ¡Hijo de tu puta! Ah... Ah... Gracias Ah... Bueno... No me come Este, claro No es el ascensor para empleados ¿No? O sea que... O sea que... Lo del maletín Sí que lo puedo abrir Con lo que tengo A discutir con el inserto Aquí persona poco razonable Y para solucionar dicho conflicto Haces pum No sé Por ejemplo Te vienen a robar Haces pum Yo he ido a un ascensor Yo que sé Ah... Y no parece que haya más ascensores para empleados Así que tengo que abrir la caja Con lo que tengo O eso la estoy metiendo mal Que yo la precisión para meterla Sí, nunca he investigado ese ascensor Ah... Y aquí va a estar el alcohol Que necesito O... O no Es ok Solo se me ocurre probar Con algunas de las puertas Que están cerradas con llave Ah... Y para las cuales Esa... ¿Ves? Sí, es que yo sabía que era aquí Yo sabía claramente que era aquí Pero... Ah... Pues os quería mantener en vilo Porque... Si no el juego Pues no... No es tan así ¿Sabes? Entonces yo le meto tensión A lo juego Le meto interés Un punto de puto guardado Qué de puta madre Me hubiera gustado Sacarlo por ciencia infusa, tío Hubiera estado guapísimo Fácil, superintuitivo Pero es decir La verdad Obviamente Si es que Nada puede con mi Superior intelecto Ah... Favada Y fabada Me están dando un montón de curaciones Un montón de... De balas Un montón de putas mierdas Y en este carrito Estoy pulsando frenéticamente Porque tiene que haber alcohol Para limpiar la puta foto Porque un rotulador Hasta... De hecho Depende de De qué superficie Y depende de qué rotulador Hasta con la lengua Lo puede limpiar O sea Lo que ha dicho Herlin Antes Ah... Pero parece que... Que no Tu puta madre Payaso Hijo de puta Toma Cómo me lo voy a... ¿Qué? Pues... Pues... ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina